Se ha esforzado mucho, ha practicado ahí arriba. Por Dios, cuéntame de qué se trata todo esto, porque siento que me va a servir en la vida. Ayer tú no dormiste. Nada. Y seguro en casita de repente les da que no pueden descansar, así que van las cinco cosas que tienen casísimo, Pato. A ver, ¿dónde me llevas? ¿A dónde me llevas? Vente aquí a la cama conmigo. Ay, qué fuerte declaración. Qué fuerte. Despacito, todo asiento, todo asiento. Utilicen, el paso número tres, utilicen la cama para dormir. Siento que soy la envidia de todos los hombres en este momento, Tabata. Sí, ¿estás en la cama conmigo? Sí o no. Para parar un poco. Le da un poco de miedo. Levántate. Dormir, haga este... Y así se relaja durante tres minutos enteros. ¿Qué estamos haciendo aquí? Al respirar, estamos dando un masaje. No, despírtame. Y otro que podemos hacer es dar un pequeño masaje. Pero solamente así todo el tiempo por el izquierdo. Ya me veo hoy en la noche haciendo esto, te lo juro que lo voy a hacer. Te voy a dar copy-paste de mi investigación. Y la última, paso número cinco. Te voy a invitar aquí a la cama. Bueno. La postura ideal para dormir, científicamente comprobada. De preferencia del lado derecho. Si está embarazada, del lado izquierdo, ¿eh? Así de lado izquierdo. Como una cucharita. ¿Qué está pasando? No, no. No, recuéstate. Esto es normal. Esto está para atrás. Esto está bien, lo puedo hacer, Capi, ¿está bien? Sí, recuéstate. No. Es para que te relajes. Y ese es el ejemplo. O sea, sueños, aplíquenlo en la noche. Y pues cualquier que sea un arroba, Tabata, Jalí, Real. Esta posición ideal. Hasta mañana, ¿eh? Bye. Te van a servir. Piedad, pelo, tijera. Piedad, pelo, tijera. ¡Piedad! ¡Me van a dar aquí! ¡Piedad! ¡Y ya lo ve! ¡Piño! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Sí, cómo? ¿Cómo? ¿Ya no? Sí, matemáticamente es por... ¿Cómo? O sea, ¿quién va ganando? María? ¡No se va ganando nada! ¡Dos, ¿no? ¡Con trampa! ¡Cinco, dos! Sí, porque hubieran dado un poco dos. ...en contra de desde el entre hacia hasta para por sin, sos, sos, sos. Según sin, sos, sos, sos. Es. ¿Sería? Es. Es plática. Es mentira.